Esa es la parte que ustedes presentan, muy bien. Entonces ahora yo les voy a decir a ustedes, un poquito también como padrino, las obligaciones. Entonces, movidos por el amor cristiano, ustedes presentan a esta niña para el santo bautismo. Deben, por lo tanto, traerla fielmente a la casa de Dios y enseñarle el Padre Nuestro, enseñarle el credo y los diez mandamientos. A medida que vaya creciendo, debe poner en sus manos, deben ustedes poner en sus manos las Sagradas Escrituras y proveer medios para su instrucción en la fe cristiana a fin de que, viviendo en el pacto de su bautismo y en comunión con la Iglesia, pueda vivir santamente hasta el día de Jesucristo. Y le pregunto a los padrinos, ¿promete cada uno de ustedes cumplir con estas obligaciones? Sí, lo prometemos. ¿El Señor esté con ustedes? Sí, también con el Espíritu. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Santo Dios, gran Señor, Padre lleno de gracias, te damos gracias porque por el bautismo en el principio tu espíritu se movía sobre las aguas y tú creaste el cielo y la tierra con el don del agua, nutres y sostienes tanto a nosotros como a todo otro ser viviente. Por las aguas del diluvio conduciste a los malvados y salvaste a los que tú habías escogido, Noé y su familia. Condujiste a Israel con la columna de nube y fuego por medio del mar, sacándolo de la esclavitud y llevándolo a la libertad de la tierra prometida. En las aguas del Jordán, tu hijo fue bautizado por Juan y ungido por el Espíritu. Por el bautismo de su propia muerte y resurrección, tu hijo amado nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte y nos ha abierto el camino de gozo y libertad de la vida eterna. Hizo del agua una señal del reino y de purificación y renacimiento. Obedientes a su mandato, hacemos discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre estas aguas. Querida Alana, brille de tal manera la luz de Cristo en ti, que delante de los demás y así vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Desde hoy serás luz para todos aquellos que estén junto a ti hasta el último día de tu vida. Que todo aquel que se acerque a ti experimente el calor y el amor de un Dios que nos ama y nos da esa paz y alegría que sólo provienen de él. Que siempre transmitas esa alegría y paz que nos dignifica como hijos de Dios y hace realidad el reino de Dios en la tierra. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra querida y amada Alana Villalobos Salomón, a la familia del Señor. La recibimos como miembro con nosotros del cuerpo de Cristo, hija del mismo Padre Celestial y trabajadora con nosotros en el reino de Dios. Y le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Me alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Omnipotente Dios, Tú penetras los corazones, Tú conoces los deseos, Tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de Tu Espíritu Santo para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos Tu Santo Nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Durante esta celebración, durante esta Santa Misa Vamos a rezar, vamos a orar por el eterno descanso De Calisto Lucero Cruz Para que el Señor lo tenga en su eterno descanso Gloria a Dios en las alturas Todo el mundo cantará Y hasta aquellos que te ignoran A tus pies se postrarán Oremos Primera lectura Lectura del libro de Isaías Yo quiero felicitar a Yahvé por sus favores Y cantar sus alabanzas Por todo lo que ha hecho por nosotros Por la gran bondad que demostró a Israel Que nos demostró al compadecerse de nosotros Y darnos tantos beneficios Dijo En realidad son mis pueblos Hijos que no me harán traición Y se hizo su salvador En todas sus pruebas No era un delegado ni un ángel Sino el mismo quien los salvaba Llenó de amor y de piedad Él mismo los rescataba Se encargó de ellos Y los guió durante todo el tiempo pasado Palabra de Dios Salmo responsorial Salmo responsorial La gloria del Señor Es sobre toda la tierra Y los cielos Aleluya Alaben al Señor Desde los cielos Alabenle en las alturas Alabenle todos sus ángeles Alabenle toda su hueste La gloria del Señor Es sobre toda la tierra Y los cielos Alabenle sol y luna Alabenle todas las estrellas lucientes Alabenle cielos de los cielos Alabenle aguas que están sobre los cielos La gloria del Señor Es sobre toda la tierra Es sobre toda la tierra y los cielos Alaben al Señor Alaben el nombre del Señor La gloria del Señor La gloria del Señor es sobre toda la tierra y los cielos Árboles frutales y todos los cielos Árboles frutales y todos los cielos La gloria del Señor es sobre toda la tierra y los cielos Alaben el nombre del Señor Porque solo su nombre es excelso Su gloria sobre la tierra y los cielos La gloria del Señor es sobre toda la tierra y los cielos Segunda lectura Lectura de la carta a los hebreos Dios Del que viene todo y que actúa en todo Quería introducir en la gloria a un gran número de hijos Y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento Al que se hacía cargo de la salvación de todos De este modo, el que comunicaba la santidad Se identificaría con aquellos a los que santificaba Por eso, él no se avergüenza de llamarnos hermanos Cuando dice Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos En medio de la asamblea celebraré tu nombre Y también mantendré mi confianza en Dios Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado Puesto que esos hijos son de carne y sangre Jesús también experimentó esta misma condición Y al morir, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte Es decir, al diablo De este modo liberó a los hombres que Por miedo a la muerte Permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles Sino de la raza de Abraham Por eso tuvo que hacerse semejante en todos sus hermanos Y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión Pero también fiel en el servicio de Dios Que les consigue el perdón Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento Por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba Palabra de Dios Ale, 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 Ale Viernes nuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados un solo cuerpo y sedas agradecidos. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre. Y huyó a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó, aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llame de Egipto a mi hijo Herodes. Se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha de que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías en Ramá. Se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están. Y no quiere que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma conmigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. Porque ya han muerto todos los que quieren matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Para al enterarse de que Arcaleo gobernaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo que ir allá conforme a un aviso que recibió en sueños. Se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas. Lo llamaron Nazareo, el Evangelio del Señor. Gracias a Dios, Cristo. Un domingo tiene la profunda y bella alegría. Cuando hablamos de profundo y bello, siempre lo bello está relacionado no con la apariencia física. Lo bello siempre tiene que ver, es un término que viene precisamente de lo más esencial. Y lo más esencial que tenemos es Dios mismo. Siempre la belleza tiene que ver con un atributo de divinidad. Por eso cuando queremos decir que alguien, una persona es bella, más allá de su aspecto, porque cómo podemos calificar la belleza. Me ha tocado muchas veces en algunas organizaciones que organizan festivales esta cuestión de elegirle la más bella. Y yo digo, son todas bellas. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo podemos poner los parámetros de belleza para decir es él o él más bello o más bella? La belleza está en esa profundidad que tiene que ver cuando puedo ver más allá de lo físico y ver precisamente al mismo Dios. Por eso digo, la belleza de este tiempo, en ese mirar y descubrir al Dios de la vida, tiene que ver en este momento con que estamos todavía celebrando la fuerza del nacimiento de Jesucristo, de este Dios que se hizo presente entre nosotros. Por eso decimos la belleza de este tiempo, la fuerza y la profundidad que tiene. Y eso nos da una profunda alegría de saber que este Dios, ya hace dos mil diecinueve años, va a ser dos mil veinte años, se hizo presente entre nosotros. Y también la alegría que tenemos en este bello tiempo de poder saber que hoy estamos recibiendo a nuestra querida Alana, un nuevo miembro más, aquí en esta familia de Jesús, la familia de los hijos de Dios. Así que vamos a darle un aplauso más a nuestra querida Alana. Está dormida, ¿no? Bien. Va a dejarla descansar entonces. Y también, como decía, la profunda alegría de poder celebrar, de dar la bienvenida a un himno más a la Casa de Jesús. Y también la profunda alegría, aún con el dolor que nos implica la separación física, la separación psicológica, la separación de ya no ver a nuestros seres amados que convivían con nosotros y que sabemos que están en la presencia de Dios. Por eso digo, la profunda alegría de saber de que nuestro querido Calixto ya está mozando en la Casa del Padre. que, por otro lado, seamos honestos y claros entre todos los seres humanos. Esa es la misión por la cual Dios creó la humanidad. De Él venimos, en Él vivimos, y a Él volvemos. Yo todavía no conozco ningún ser humano que esté desde que existe el hombre sin haber experimentado ese paso de partir físicamente. No existe un hombre que tenga 10.000, 15.000 o 5.000. Porque todos venimos de Dios, vivimos en el pasar de estas tierras, en la presencia de Dios y volvemos a la presencia de Dios. Ese es el misterio. Que por los misterios de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Iglesia vive. Por eso digo, qué hermoso poder en esta festividad. Estamos celebrando el nacimiento del Salvador, del Redentor, del Dios que da el sentido de nuestra vida, la vida humana, del Dios por el cual ya la muerte fue vencida. ¿Muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Muerte? Ya no existe más. Fue vencida precisamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios que se hizo presente entre nosotros y bendito el Dios que por su mérito nos dio ya vivir eternamente en su presencia. Por eso la alegría de poder celebrar el bautismo y la alegría y la profunda alegría también de saber de que estamos despidiendo a nuestro querido hermano que está en la presencia del Padre. Que allá nos vamos a encontrar. Y cada uno tenemos nuestros tiempos y nuestras formas porque está dentro también de esos pensamientos de Dios. Pero hoy la Iglesia celebra la Sagrada Familia. Nosotros somos la familia de Jesús. Somos la familia de Dios. Pero específicamente el texto nos relata a este José y a esta María y a este Jesús. Pero lo interesante que tiene el texto este si ustedes... Después llévense en todos el boletín. Porque lo interesante que tiene el texto es cómo repite permanentemente el tema de diálogos. El ángel... Si nosotros leemos todo el texto del nacimiento de Jesús sobre todo en el Evangelio de Lucas vamos a ver como siempre hay. El ángel le anunció a María. El ángel le dijo a José no temas porque María va a dar a luz al Hijo de Dios. El ángel le dijo a José no temas y vete por qué. Porque hay gobiernos que no respetan los derechos humanos, que no respetan la dignidad de las personas. Está el crimen organizado. No es algo moderno el crimen organizado. Ya existe desde que el hombre es hombre. Porque ir a matar a todos los niños menores de dos años eso es el crimen organizado. O sea que ya venimos con data de todas estas problemáticas por la cual las familias tenemos que emigrar refugiarnos en otros lugares por las malas administraciones por los abusos por la violencia. Y este ángel le dice tienen que irse tienen que irse ya porque la vida del Rey tiene corre peligro de nuestro Rey y del Señor Jesús. Y María y José se van para la tierra de Egipto y pasan a ser extranjeros. Y después el ángel le dice ya está murió Herodes vuelve. Pero aún todavía queda el miedo porque el texto dice claramente que José como porque estaba el hijo de Herodes tuvo miedo. Entonces se fue a otra región se fue a la región de Nazaret donde nació. fíjense cómo el texto muestra todos aspectos muy humanos. El diálogo el poder estar atento y escuchar los sentimientos del miedo ante los abusos de poderes ante la violencia generada planificada y organizada. Pero lo interesante del texto es que plantea el diálogo siempre en relación entre Dios y el hombre. Pero vamos a una pregunta media media difícil pero bueno ¿cuántas veces en las semanas agarramos y leemos la Biblia los que estamos acá que es la palabra de Dios? No voy a preguntar para que levanten la mano porque creo que hasta el cura se queda con la mano baja así que por la duda ni pregunto. ¿Cuántas veces agarramos en el día y abrimos la Biblia para leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en el día estamos en el silencio de una habitación de un lugarcito entrar a un templo a un lugar para poder en el recogimiento interno encontrarnos con el Dios de la vida y del amor y dialogar con Él? ¿Saben cuando lo hacemos? Sí, me olvido. Lo hacemos pero ¡oh! y 50 veces al día cuando estamos en problemitas cuando la plata no alcanza cuando estamos enfermos cuando estamos en la entretención cuando tenemos detenido un familiar ahí rezamos todo el tiempo pero pasó y nos olvidamos y no es diálogo porque si fuera diálogo haríamos silencio y escucharíamos es monólogo ¡ay Señor te pido, te pido ¡ay Señor te ruego, te ruego ¡ay Virgencita, Virgencita! ¡ay Señor, Señor, Señor! es monólogo no es diálogo ¿cuándo hacemos silencio para escuchar la palabra de Dios? cuando hacemos silencio para escuchar en el corazón al Dios vivo y de la vida que nos habla cuando buscamos esos minutos horas en el día para poder relajarnos y encontrarnos con Dios en el silencio calmar nuestras ansiedades en el silencio poder relajarnos y calmar nuestra interioridad y dejar que la gracia de Dios se asiente y vaya haciéndose palabra en nuestro interior ¿cuántas veces? ¿cuántas veces en el año buscamos momentos para decir me voy a retirar para en el silencio poder buscar al Dios de la vida? estamos tan pendientes de las vacaciones para poder distraernos pero buscar esos momentos de estar con Dios porque Dios nos quiere hablar porque Dios nos habla en todo momento porque Dios es una voz que está permanentemente queriéndonos decir cosas pero no escuchamos estamos siempre aturdidos con nuestras propias problemáticas y situaciones y tampoco dejamos que Dios actúe estamos tan pendientes del teléfono y digo estamos ¿eh? yo el primero estamos tan pendientes del teléfono como dice una gran amiga mía Mausi que vive en Barcelona yo siempre cuento la anécdota que ella vino un día vino a pasear acá estuvo en misa y cuando terminé la misa mira Fabián yo te quiero mucho bueno yo la verdad no creo mucho en Dios pero si yo creo en Google porque a mi Google me lo dice todo a mi Google pongo y me responde en Dios tengo que esperar tanto tiempo para que me diga algo y es cierto ya los niños se pasan horas y horas y horas con los benditos teléfonos y las benditas tablets cuando le damos tiempo para que también ellos vayan instalando ese diálogo con el Dios de la vida que se vayan nutriendo en el silencio de sus corazones con un vínculo amoroso con un Dios que nos habla permanentemente el texto está lleno la vida está llena de de un vínculo entre Dios y los hombres permanentemente nos habla el texto de ángeles que se comunican con personas con los pastores con los más humildes con María con José y con tantos otros pero para eso hay que estar disponible para eso hay que tener la interioridad nuestra interioridad disponible a la escucha de un Dios porque Dios tiene todo esto preparado para nosotros los ángeles no son cuentos de hadas para los niños cuando son pequeños los ángeles son espíritus reales de un Dios de la vida que nos lo puso para cuidarnos protegernos anunciarnos decirnos por eso están en el texto bíblico pero para eso tenemos que tener disponibilidad de nuestra interioridad a la escucha de Dios porque la sagrada familia supo dialogar con Dios por eso María pudo entender el saludo del ángel y comprender que un ángel le estaba hablando y no salió corriendo pensando que era un fantasma claro que se llenó de temor pero ella sabía que Dios enviaba a sus ángeles por eso que le vivió con paz y dijo el sí con paz porque ella sabía que Dios iba a enviar a su salvador porque ella estaba ya preparada y José también por eso pudo entender rápidamente que lo que María tenía era el hijo de Dios y supo entender rápidamente que el ángel de Dios le habló porque hay disponibilidad interna hay disponibilidad interna a las cosas de Dios a la palabra de Dios hay disponibilidad a la gracia de Dios y vamos a algo más profundo ¿cuántos padres o tíos o compadres dialogamos con nuestros niños y nuestros jóvenes pero dialogamos ¿eh? no hacemos monólogo de lo que tenés que hacer y de lo que no tenés que hacer y de lo que está mal porque seamos claros los adultos siempre hay monólogos de esto está mal esto está mal esto tenés que hacer y esto lo tenés que hacer porque lo digo yo y porque soy yo cuando hay diálogos para poder entender la interioridad de lo que está pasando en el otro mi hijo mi hija mi esposo mi pareja mi amigo mi vecino mi compañero ¿cuándo? un Dios que nos llama y que nos pone como modelo a sagrada familia para que estemos en diálogos con él y en diálogo con los hermanos para que en ese diálogo amoroso que vaya fluyendo fluya el amor y el poder estar atento a lo que necesita el otro el poder estar atento a lo que le pasa al otro estar abierto a las diferencias de todo tipo y no cerrar y no cerrar los diálogos y generar la intolerancia que llega al punto de lo que pasó ayer en un barrio cerca de Nueva York donde mataron a cinco personas por ser judías por ser judías practicar otra fe Dios nos invita a dialogar Dios nos invita a los hombres a que nos escuchemos Dios nos invita a que hablemos con él que es nuestro padre en la intimidad más profunda para poder entender que el otro es mi hermano y mi hermana Dios me invita para que pueda dialogar con él para poder entender e ir comprendiendo en el dolor de la pérdida de mis seres amados de que si vos padre te lo llevaste bendito sea y sea para la gloria tuya y no me iba enojado contigo y con la vida sino que iba agradeciendo porque si no está ese diálogo me lleno de odio me lleno de enojo me lleno de broncas pero cuando está el diálogo con Dios voy entendiendo y Dios me va haciendo entender que ya mis seres amados no están porque él se los llevó a su casa a la que vino a preparar entonces ahí nos relajamos y Dios se hace presente que el Dios de la vida que se hizo presente entre nosotros que es palabra viva nos vaya haciendo descubrir al igual que la sagrada familia que él vive en nosotros con nosotros y nos llama permanentemente a poder descubrirlo como el Dios del amor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén soplo del Dios vivíe que en el principio cubriste el agua soplo de Dios viviente que fecundaste la creación ven hoy a nuestras almas infundenos tus dones soplo de Dios viviente oh Santo Espíritu del Señor necesitamos que la paz del Señor esté con todos ustedes compartamos el saludo de la paz la paz esté con nosotros la paz esté con vosotros la paz esté con vosotros que con vosotros siempre siempre esté la paz y dale alegría alegría a mi corazón es lo único que te pido al menos y dale alegría alegría a mi corazón afuera serán las penas y el dolor y ya verás la sombra que aquí estuvieron no estará y ya verás bebamos y emborrachemos la ciudad y dale alegría alegría a mi corazón es lo único que te pido al menos hoy y dale alegría alegría a mi corazón y que se enciendan las luces de este amor y ya verás como se transforma el aire en lugar y ya verás que no necesitaremos nada más y dale alegría alegría a mi corazón que ayer no te vuelvo en día por favor y dale alegría alegría a mi corazón que si me das alegría soy mejor y ya verás las sombras que aquí estuvieron no estarán y dale alegría que no necesitaremos nada más y dale alegría alegría a mi corazón es lo único que te pido al menos hoy y dale alegría alegría a mi corazón afuera encerrar las penas y el dolor y dale alegría alegría a mi corazón a la alegría alegría a mi corazón y dale alegría 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 a mi corazón y dale alegría alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Que es un Dios que siempre quiso estar en diálogo con toda la humanidad Siempre digo lo mismo, las religiones, las instituciones religiosas Las organizamos los seres humanos de acuerdo a donde vivimos De acuerdo a pautas culturales Que es la forma organizada de poder alabar y adorar a nuestro Dios Por eso hay una diversidad de religiones Para poder alabarlo de diferentes maneras a este Dios que tenemos Pero bueno, a veces las instituciones religiosas Creemos que nosotros tenemos la verdad y los otros no Y generamos esas separaciones, divisiones Pero tenemos un solo Dios Y es este Dios que hoy a todos los que estamos Todos, desde el mal chiquitito, el más grande Quiere alimentarnos y quiere ser alimento De salvación para nosotros Así que estamos todos invitados Sin ningún tipo de diferencia En la inclusión de un Dios que nos ama Ya sea creyente, no creyente, de otra religión Ya sea de la orientación sexual que sea Del color de piel que sea Del color de ojo que sea Estamos todos invitados a poder recibir a este Dios de la vida Amén 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 Tanta conciencia sin saber Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Y honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quieres sugenir No siempre quieres sugenir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Merecer la vida Es servirse vertical Más allá del mar De las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Que honrar la vida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Oración por la paz Oremos, oh Dios, tu voluntad Que es el cielo y la tierra Estén unidos en la paz Que el propósito de tu gran amor Brille por encima De la esterilidad De nuestra ira Y nuestra pena Y dé paz a tu iglesia Paz entre las naciones Paz en nuestros hogares Paz en nuestra ciudad Y paz en nuestros corazones Por tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Que vive y reina Contigo y el Espíritu Santo Un Dios ahora y siempre Amén La misa ha terminado Vayamos en paz Y sirvamos siempre al Señor Demos gracias a Dios Señor Toma mi vida Vida entera Antes de que la espera Desgaste años en mí Y estoy Desgaste a lo que quieras No importa lo que sea Tú llamame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Hermoso que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas Que tengas sed de Dios Que tengas sed de Dios Y así Y así En marcha iré cantando Por pueblos predicando Tu grandeza Señor Bendé Mis brazos sin cansancio Tu historia entre mis labios Tu fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti